¿Qué tal amigos? Soy Tony Vélez, vocalista de Conjunto Primavera. Quiero mandarles un saludo muy especial a todos ustedes. El día de hoy y el día de mañana tendríamos presentaciones en los vocalistas de Zacatecas y en Ferdinio. Pero tuve un problema médico que me impide ir a formar parte precisamente de estos dos eventos. Por eso en esta ocasión les mando este mensaje, haciéndoles saber que desafortunadamente el médico no me permite ir a cumplir con estos compromisos. Esperamos en el futuro reagendar estas fechas que teníamos por allá con ustedes. Y más que nada les pido la confesión de temas médicos que desafortunadamente no los tiene uno contemplado. Y en esta ocasión se me resulta imposible poder ir a cantarles a todos ustedes. Mientras tanto con el mando un saludo muy especial. Dios lo bendiga. Gracias.